Esta luna ha sido Mi mejor amiga Desde entonces Me sorprende todo el color De ruidos citadinos Te has convertido en carnaval Que quise siempre evitar Carnaval vacío Carnaval continuo Te has convertido en mi obsesión En un eterno mirador De saltos al vacío De saltos infinitos Oh 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 Mis besos perdidos Has marcado tanto en mi piel Tu arte envejece conmigo Eres tú La única guerra que luché La única guerra eres tú Eres tú La única guerra donde Perdimos Nos gusta Si yo venzo Tú Te llevas los premios Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 oh Nos gusta Si yo venzo Tú Te llevas los premios Esta luna esconde por placer Mis besos perdidos Diga 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 Gracias.